bueno mi gente como están dinam blog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado mire autopista mire donde andamos en las luces en las luces en nosotros primera vez que hemos venido aquí de rumba en la noche mi gente bella y usted sabe para dónde vamos aquí vamos zumbaditos mire buscando un lugar vamos buscando un lugar que vamos a llegar vamos a ver mire cómo se dice maurica prenda la luz vamos a ver cómo se va a ver se mira cortado vamos mire mire cómo se mira la luz tirado esperando que están esperando esperando pasajeros quizá será a saber qué esperarán pero ahí están mire ve y aquí venden cocos en el día pero como andamos de noche venimos de noche mi gente ve ya ven y mire cómo miran los y está por ahí vamos a salir vean cuando salgamos vamos por ese lado o no porque a mí los aeropuertos nunca me gustó visitar por qué muchas cosas tiene por aquí que por allá que no sé que no sé cuánto pero aquí hay un montón de carros y no la tienen que estar haciendo ahí a ver pero bueno aquí vamos mi gente buscando el aeropuerto internacional que se llama jose arnulfo romero internacional 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 el tal salvador mire se va a zumbado mire tres familiar ya va tarde quizá pues vamos aquí para el aeropuerto mi gente bella a recoger a traer una persona muy especial de nuestra queridísima amiga si es que ya vamos mira ya dice mire dice aeropuerto el salvador está bien car return mire como dice ahí vamos a ver the game the game aeropuerto del salvador mire si ahí dice aeropuerto del salvador mi gente mire estamos llegando de noche aquí ya es una zona internacional los aeropuertos son internacionales allí es un pedacito de tierra de cada país ah vaya sí porque aquí vienen a parar después de todo todos los viajeros de todo el mundo si van a venir a El Salvador vienen aquí miren las banderitas que bonitas mire mire cómo está el simulado la bandera mire qué precioso mire mire dan ganas de cantar el himno ajá como que cantar el himno yo estoy yendo latino que hacen este montón de carros pero esto de noche de día carga o qué cosa vas a ver don Mauricio pero de noche de noche no de día no no prenden esas luces es de noche es de día tienen una cosa y de noche tienen otra mire ajá bien bonito mi gente estamos en aeropuerto internacional José Arnulfo Romero uy púmulo púchica don Mauricio ajá ay dios es que como de noche de noche es difícil mirar don Mauricio dice lleve campero sonrisa a donde vayas dice mire ay mire vuelve pronto ay como que lo juguéramos mira ahí está vuelve pronto como que lo juguéramos como que lo juguéramos para el terminal de pasajeros aquí está la bonada mire ajá al terminal de pasajeros no vamos al de carga vaya nosotros vamos a la izquierda ajá son para carga y que significa para carga llevan ah ahí van las maletas ahí van las maletas ve ellos son viajeros ajá porque ellos tienen que agarrar aquí a la derecha creo que ellos no quieren pagar dinos esos cabalitos quieren irse a la hora que viene el cliente y lo recogen porque nosotros vamos a pagar aquí al parqueo sí sí tenés razón ajá no pero desde ahí tenían las maletas Mauricio van ya están los vienes ay no nos mire don Mauricio no hombre no nos mire entrada de estacionamiento general nosotros vamos a entrar de estacionamiento general vamos nosotros a esperar ay que contenta me siento bien feliz me siento mi gente de venir al aeropuerto internacional de El Salvador a traer una linda y hermosa visita si don Mauricio me va a botar la cabeza a mí con el tumulecio mire el gobierno de El Salvador trabajamos para atender están reparando más cosas mire mira esto no estaba la última vez que venimos venimos en mayo la última vez mayo aquí es el aeropuerto mire mire ahí están ahí están todos esperando estos están que vienen o que van don Mauricio nosotros vamos a esperar allá donde salen todos aquí los que van estos van ajá sí es verdad en mayo cuando vino la tía morena fue que nosotros vinimos ahora venimos pero ahora necesitamos Dina parqueo vamos a tener para peantones el parqueo lo pasé Dina pasó el parqueo ajá sí que usted se vino cabalito el parqueo era ya que dice aeropuerto internacional de El Salvador a ver cuántas personitas tienen años y años de no venir al aeropuerto mire así es el aeropuerto de El Salvador mi gente bella mire de noche mire a ver cuántas personitas vaya está bueno vamos a buscar parqueo vaya al parqueo allá era Mauricio pero aquí si sigue usted a la derecha a la izquierda vamos a salir al parqueo vaya vaya ya parqueamos gente no quedamos muy lejos aquí venimos y vamos a ver en el nombre de Dios que aquí si aquí lo vamos a venir no lo vayamos a perder señale hay una veranera y unas flores que lleno está Don Mauri ahí está llegamos Don Mauri llegamos oiga llegamos gracias está lleno yo dije yo va a estar bien vacío como es de noche pero no en el aeropuerto donde salimos hace dos años nosotros mire ya está saliendo la gente que uy sí por aquí espérate por aquí vos vos Mauri yo no vos yo no quítate para que se vea El Salvador de esta manera no se ve Dina usted piensa que anda bonita o fea no se ve por la luz no se ve Don Mauri pero vaya voy a ver si vos no me mirabas ah no no se ve negro se mira pues no de balde si no se mira porque está en el día si se ve bien aquí andamos mir no nada 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 arreglándome los colochos yo en mitad de camino ¿qué? en mitad de camino me los arreglo para la luz o no no recibimos Don Mauri no va ajá mire 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 ¿a dónde Mauri tenemos que ver? ¿a dónde va a morir? ¿a dónde va a morir? el parqueo ¿a dónde va a morir? ¿a dónde va a morir? no está bien lleno ¿cómo cree que la paz no no la conocemos no la conocemos no la conocemos no en fotos ni ella ni nosotros está lleno ¿cómo la vamos a conocer? Dios mío pregúntale a mamá si le tomó un foto porque está lleno Dígale usted, está lleno Estamos aquí Estamos esperándole aquí Estamos de camisa blanca Le tenemos un overol negro Rayado Pero no, tal vez Tal vez crees que ya va a salir No Está lleno Don Maurito Está lleno Allá por aquí Esquina Porque ya lo vemos más cerca Por aquí digo yo Ahí salen Pero nosotros no la conocemos Bien, bien No 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 en la calle y 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